Y también las autoridades estatales hicieron un llamado en este Día del Niño a cuidar la salud de los pequeños. En el marco del Día del Niño, la Secretaría de Salud, a través del Hospital del Niño y Adolescente Morelense, hacen un llamado a las madres y padres de familia para salvaguardar la salud y bienestar de las niñas y niños para que no tengan problemas de salud. Autoridades de este hospital señalaron que es indispensable que las niñas y niños cuenten con la Cartilla Nacional de Salud, ya que a través de esta, el personal de salud lleva el control de las acciones de promoción de salud, prevención, detección oportuna y control de enfermedades. También mencionaron la importancia de la alimentación correcta de acuerdo con su edad, ya que esta promueve el crecimiento y desarrollo adecuados, además de que previene padecimientos como desnutrición, sobrepeso u obesidad. En este Día del Niño, atención, atención, pues que las golosinas proliferan. Bueno, las autoridades recomendaron reducir el consumo de azúcares y grasas, incrementar la ingesta de frutas, verduras y agua simple, así como promover la actividad física. También dijo la Secretaría de Salud que garantizar la salud de las niñas y niños es una responsabilidad que se comparte con las padres, madres y o tutores, por lo que recordó la relevancia de acudir de manera periódica a la unidad médica para llevar un puntual seguimiento del estado de salud de sus niños. Y sí, ahí está, mire, ahí está el chiquitín, yo también quiero que me vacunen, que me den alimento, alimento sano. Así están los niños ahora, los próximos, pues si ahora son millennials, ¿qué serán los niños del futuro? Serán, pues no sé, habrá que buscarles un calificativo a estos niños modernos que ya no conocieron muchas cosas que nosotros teníamos, ¿se acuerda? El teléfono de disco, los televisiones en blanco y negro, el teléfono celular no existía, ¿qué va a pasar con el futuro de estos niños? Sin duda interesante, por ello la Secretaría de Salud dice, pues que pase lo que sea, pero que los pequeños estén sanos. Y esa es una responsabilidad, lo dijo muy claro, también de los padres de familia. Que ya va al hospital, ahí que lo atiendan, ahí ya, que le den, no, ya no le ha dado a mi hijo nada, no hay medicinas para que se pelea, mejor cuida a su niño, que no le pase nada.